bueno y ahí está el comienzo del segundo tiempo todo dispuesto para el arranque movió el arias viene por el sector derecho viene la jugada allí por ese sector de grano que ya había hecho el ingreso de un cambio había había salido pérez había salido nicolás pérez y en verano había entrado alexis fernández no dijimos en el primer tiempo se había ido había también tenido así una modificación vemos así la salida de verano por aquel sector ahora atacando el grano para el arco que da hacia el natatorio el arias hacia la calle salta allí contiene casa leño viene la salida todo atenti porque todo por el sector izquierdo del ataque lo que tiene que ver el lado donde está ubicada la parcialidad de belgrano ese fue el lugar donde más lo utilizó belgrano para volcarse hacia el ataque lo tiene así ahí a alexis fernández bueno se va expulsado benavides lo expulsó español le dijo váyase porque usted se fue de boca no sabemos qué le dijo qué pasó lo concreto ahí la tiene cristian y luta se resbala al patear la pelota que la contiene sin problemas el arquero cirón y viene el córner viene en la ejecución nuevamente el rechazo me ganó allí parado solamente con uno o dos defensores nada más muy adelantado casi todo el segundo tiempo lo jugó en campo del arias vemos allí el rechazo gentiletti peleando todas como toda la tarde gran partido está teniendo el delantero de belgrano la falta que le cobra el árbitro viene la ejecución atenti viene el centro allí la pelota que queda rebotada hacia atrás atenti a esta viene el remate la pared que termina convirtiendo gentiletti se la echa allí el jugador ahí viene el jugador gastón sosa oportunamente sale de la línea y de esa manera convierte el descuento el jugador gentiletti cuando salta vemos ahí adelante si uno se fija da la impresión de que está adelantado pero me parece que le tenemos que dar la derecha a línea que estaba del lado visitante y bueno y allí van todos los reclamos airosos para contra el línea que le dice está habilitado el jugador gentiletti continúa el partido la ejecución la pelota que pega en el costado de la red belgrano que se apuraba belgrano que insistía belgrano lo buscaba el empate así lo tenés a cristian irusta la pelota que la termina perdiendo logra quedarse ahí nomás patea gentiletti pide en una mano nada nada que reprochar así el árbitro deja seguir y cobra esa falta en la salida de verano y así una clarísima que tuvo el jugador galichin y la pelota creo que era el jugador allí vemos la expulsión para ahí viene la expulsión para para juan marco tonso para la expulsión para juan marco tonso se va expulsado el jugador de belgrano y bueno el lamento de verano se quedaba con uno menos ni más ni menos que contra un defensor que con un defensor bueno veíamos allí lo que tiene que ver con el el juego mirko valdecasa había sido el que terminaba ejecutando en esa jugada anterior viene ahí sí nuevamente la llegada de de la pupa trata así de jugar justamente con el jugador del área con mirko valdecasa y la pelota que la termina echando desviada viene nuevamente la salida de belgrano así del fondo trata de recuperar así irusta le convierte falta pelota pierna en alto y el árbitro que le termina mostrando la amarilla al delantero de belgrano vemos allí el tiro libre que ejecuta el áreas y la pelota que la termina conteniendo casaleño en el aire viene un nuevo cambio allí se va el jugador garay e ingresa cometo también allí otro de los cambios que ejecuta entra a su vía también en último término todos los cambios de hecho allí en dos tiempos contiene casaleño viene otra vez por derecha allí alexis fernández el más inquietante de todos en de ataque viene el centro echa el centro patea gentilete y la pelota que se va a penita arriba del travesaño fue otra clara que tuvo el grano en ataque y viene el centro por izquierda le pega de primera como puede con la marca así del defensor de del áreas y de esa manera la pelota se va desviada otra vez belgrano insistiendo cuidando esa pelota tiro libre le cobran así a cristian irusta viene el tiro esquina ahora la pelota que se termina siendo desviada la recupera así el jugador de verano echa el centro la pelota que termina cabeceando allí el jugador verano y la pelota que la contiene sin inconvenientes el equipo de el arquero del áreas viene nuevamente de otro centro el área es le había cedido la pelota a allí otro cambio más que entra roldán viene nuevamente el centro la pelota que se termina quedando allí servida viene el centro nuevamente por aquel costado y la pelota que la atrapa casaleño sin problemas juega casaleño sale para allí nis por el sector izquierdo viene nuevamente ya cometó juega con irusta viene de a poquito verano buscando siempre el arco de sironi buscando por derecha viene gentiletti se la juega allí para el jugador cometó viene el centro la pelota que termina siendo rechazada nuevamente sale la contra del áreas tiene mucho espacio para moverse pero verano se aferra también al defensivo juega por el sector derecho allí y la pelota que se termina yendo vemos nuevamente el partido tuvo mucha intensidad era de ida y de vuelta la pelota nunca se quedaba quieta así queda ese balón así caído nadie la puede rechazar bien se termina quedando a medias en la pelota una nueva falta que cobra el árbitro del partido y una nueva amonestación para gastón sosa así caído subía y de esa manera el partido continuaba verano buscando por el sector izquierdo nuevamente de su ataque juega para irusta se la recupera allí ruiz echa la pelota al medio buscando a su vía por ese costado derecho nuevamente allí le termina haciendo falta y la amonestación y atentí porque a esta jugada viene la pelota que le pega el jugador cometó la pelota se termina metiendo atrás del arquero fíjense la pelota va por derecha parece un tiro libre la pelota hace un efecto viene para él como centro y se termina desviando le pega como con tres dedos cometo tras ese tiro libre la pelota que termina metiéndose en el arco y el empate debe el grano para que de esa manera logre el lomo negro cuando el partido ya se moría el festejo alocado de toda la parcialidad local con sus jugadores con este jugador que muchas alegrías le ha dado verano el empate debe grano que lo festejaba casi como un triunfo teniendo en cuenta que tuvo que dar la vuelta el resultado 2 a 0 caía en el primer tiempo y después sufrió la expulsión de gastonso de gastón perdón de juan marco tonso y de esa manera verano conseguía el empate cuando el partido ya se moría juego el juego continúa ahora el área intenta presionado por el marcador buscando lograr la victoria el remate desviado y débil viene otro tiro libre le pega gastón sosa la pelota que termina atrapando la sironi sin problemas viene nuevamente la saca la rechaza del grano desde el fondo queda allí en el medio la pelota bollando juega cometos y para buscar a irusta por el sector izquierdo siempre del grano atacando los minutos que ya se terminaban en el partido el juego por derecha se la prestaban un ratito cada uno y el árbitro que dice hasta acá terminó todo final del partido el áreas y belgrano empataron 2 a 2 con los goles que habíamos contado en el primer tiempo allí todos saludándose todo terminó con una cierta paz tenemos que decir vimos algunas cosas que por así en el final del encuentro que bueno no no hace falta ampliarla pero bueno no quedan 90 minutos ahora en el arcilio chilo rodríguez y todo se verá ahora quién de los dos será el mejor el próximo fin de semana para ver quién se va a enfrentar con la llave de quién se define si central argentino o el esportivo la asesina hacemos la pausa y vemos los resultados que tuvo la fecha